Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, mi nombre es Luis Delgado y esto es Pintando Ando Y hoy le vamos a dar otra vez ese brillo a una pieza de madera que nos trajeron que usan como mesón Pero lamentablemente por el uso y que no le hace un buen mantenimiento pues ella fue perdiendo sus propiedades hermosas Porque realmente la pieza es de cedro y de verdad es una pieza muy bonita, fue muy bien hecha Pero lamentablemente el mantenimiento que le fueron dando con los años de verdad fue fatal Y esto ayudó a que perderá su color y no está muy bien, así que eso es lo que van a ver en las siguientes imágenes Bueno y hoy me trajeron este tablón que ven aquí, voy a prender aquí la luz Este tablón que ven aquí que sirve como un mesón, realmente es descolorido por el uso Y la dueña me pidió, o el dueño me pidió que por favor lo reviviera Así que bueno, vamos a hacer algo bastante sencillo hoy pero bastante útil y que les puede servir bastante a ustedes A la hora de volverle a dar vida a este tipo de piezas de madera Después de haber visto esas imágenes lo próximo que vamos a hacer es lijar señores Esa va a ser la principal clave de este proceso El lijado y el no negarle el sellador a las piezas Después de nosotros hacer esas dos cosas principalmente Le vamos a agregar una capa de pluretano y listo Así que van a ver el cambio que va a dar esta pieza Va a ser algo, vuelvo y repito, algo muy sencillo, muy rápido de hacer Pero la clave es esa, tener mucha paciencia a la hora del lijado Y que quede todo parejo, todo perfecto, todo muy liso Y créanme que el lijado es la clave Así que vamos Miren como quedó en esa primera lijada Ya hemos lijado, hicimos varias lijadas Primero lijamos con 80, después lijamos con 120 Y después lijamos con 150 Realmente la pieza está bastante bien Lo que estaba era que bueno, por el mismo uso, años, etc Perdió algo de brillo, de color Entonces lo estamos reviviendo para que vuelva a ser lo que era Así que miren como va a quedar todo Miren, eso fue con 3 granos distintos Como les dije, 80, 120, 150 Y miren como, como resaltó todo Y está de verdad bastante bonito Ahora lo que vamos a hacer es usar este señor sellador listo para usarlo Vamos a usar como una brocha, muy sencillo Y a ponerlo a secar un buen rato Así que le vamos a colocar Lo vamos a colocar en plástico Y miren aquí está Es de secado rápido Así que Esto va a ser una sola pasada Y vamos a ver como queda Bueno, no sé si se ve en el reflejo De la luz Miren todo lo que quedó de brillante El tope de la mesa O sea, de verdad Quedó brutal Miren todo, no sé si notan Todo lo brillante Que se ve Y es reluciente Con el reflejo de la luz natural Miren como quedó Solamente con ese secreto base Las lijas O sea, lijar 80, lijar 120, lijar 150 Y aplicarle su buena mano De sellador Lo limpiamos Como vieron con un papel Y después le aplicamos El plurietano Y le dimos su limpieza Con un pañito Obviamente Con productos para madera Puede ser maderol Es muy bueno Es de la Fuller No sé si en otros países Lo venderán O algún otro producto Mucho mejor que ese Pero de verdad Que el resultado Es muy bueno Así que espero que les haya gustado El video de hoy Realmente fue algo muy sencillo Se ve sencillo Pero Hay que dedicarle Mucha paciencia Y mucho cariño A todas estas cosas Que requieren Lija Sellador Esperar que seque Volverlo a lijar Si es necesario Volverlo a sellar Después voy a aplicarle El plurietano Y esperar que seque Por lo menos Un día Debes esperar que seque Y no obviamente Pegarlo directo al sol No Obviamente Que es una zona fresca Que no mancha O daña tu trabajo Y Excelente Así que Canal Recuerda que Debes suscribirte Activar la campanita Para que Youtube Te avise Cuando subimos Un video nuevo Así que Chao